Las palabras que me has dicho Nunca olvidaré Las guardaré Cerca al corazón Malas historias que he vivido Si se olvidarán Porque no soy Rey o Sultán Yo solo soy un grano de arena De las dunas junto al mar O en el reloj Dentro del cristal Yo no soy más que una cantina Capaz de alumbrar Un poco de oscuridad Las palabras que me has dicho Nunca olvidaré Las guardaré Cerca al corazón Malas historias que he vivido Si se olvidarán Porque no soy Rey o Sultán Yo solo soy un grano de arena De las dunas junto al mar O en el reloj Dentro del cristal Yo no soy más que una cantina Capaz de alumbrar Un poco de oscuridad No soy más que una cantina No soy más que una cantina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video